Como les decía, pues la gente cree que estoy loco porque detallo mi auto cada semana, lo lavo cada semana, me paso alrededor de 3 o 4 horas, y solo por eso la gente se me queda viendo raro, cree que estoy loco. Pero yo no creo que esté loco, no tiene nada de malo hacerlo, y tampoco tiene nada de malo que se los esté contando a ustedes. Sé que ustedes me entienden, ¿verdad? ¡Hola! ¿Qué tal, detainers? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, detainers? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos de vuelta aquí en este nuevo episodio, video, como le quieran decir, capítulo. Y sobre qué va a tratar es un tema muy importante y que muchas personas no le dan la importancia de vida, o piensan que simplemente con agua van a lograr limpiarlo. Lo que les voy a explicar es cómo limpiar correctamente el tablero de sus autos. Antes de pasar al video a explicártelo, primero vamos a hacer un recuento de todo lo que vamos a necesitar. Tú puedes usar más o menos productos de los que tengo aquí, simplemente es mi recomendación. Si tienes algún otro producto o algún otro tip, adelante, déjalo en la caja de comentarios. Y a continuación, estos son los materiales que vamos a necesitar. Ahora que ya checaste la lista, vamos a ver uno por uno. Este es el primero. Yo te recomendaría mucho más un limpiador multipropósitos o un All Purpose Cleaner. Pero para este video voy a usar un producto que te sea fácil de encontrar aquí. Y es el desengrasante Purple Power. No, 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 no se espansen. Sí, es un desengrasante. Sí, tiene poder industrial. Pero diluido de la manera correcta puede ser un gran aliado para la limpieza de nuestro auto. Aquí yo ya tengo el mío en una botella, ya está correctamente diluido en una proporción 10 a 1. Otra cosa que vamos a ocupar son cepillos. Estos son diferentes, tienen diferente uso y unos tienen las cerdas más duras que otros. Brota un cepillo en tu piel. Si te lastima, no te recomiendo usarlo. Este es excesivamente rasposo. Este lo voy a usar para las llantas. Yo lo siento suave, entonces puedo usar este para limpiar mi tablero. Y finalmente, y de momento, te recomiendo también uno de estos. Puedes usar un cepillo de diente. Este lo vas a ocupar para limpiar espacios donde no cabe el otro cepillo. Lo siguiente que vamos a usar son toallas. Al menos vas a necesitar unas dos toallas. Ah, eso sí, no te recomiendo que uses franelas, o trapos, o jergas, o la camisa vieja que te regalaron. Recuerda, para tu auto, microfibras. Esta esponja es un extra. De nuevo te recuerdo, esta esponja la corté de una más grande. Si no has visto mi video de una opción alternativa más económica para esponjas, chécalo. Otra cosa más que yo te recomiendo son estos. Generalmente se usan para los oídos, pero yo les he encontrado un muy buen uso. Por ejemplo, para las rejillas donde sale la ventilación. Con estos, simplemente le rociamos un poco de desengrasante y podemos limpiar entre esos espacios muy pequeños. Igualmente, te pueden servir para limpiar varias partes de tu carro, donde sea extremadamente difícil hacerlo con un cepillo. Y aquí tengo estos dos productos. Y lo vamos a tomar como un último paso opcional. Antes de mostrarte cómo limpiarlo correctamente, déjame hacerte mención de algo. Es un error que tú quieras aplicar este tipo de productos sin haber limpiado previamente bien tu tablero. Imagínalo y velo de esta manera. Tú has estado todo el día bajo el sol. Has estado sudando. Has estado acumulando grasa en tu cara. ¿Te pondrías así directamente y sin más una crema en tu cara? ¿Te echarías algún tipo de perfume simplemente para ocultar el mal aroma? Claro que no. Primero te vas a echar un buen baño. Te vas a lavar la cara, vas a lavar tu cuerpo. Y ya que está limpio, ahora sí, aplicarte la crema. Y ahora sí, aplicarte la loción. Es exactamente lo mismo con el tablero de tu auto. Entonces, primero baña el tablero de tu auto y después lo pones bien chulo con uno de estos. Ya de vuelta aquí, pues vamos a ver cómo está el tablero. Se ve un poquito grasoso. En unas partes como aquí ya está bastante sucio, ven. Aquí ni se diga. Ven, hasta... ¿Cómo se queda ahí marcada la mugre? Aquí atrás, todo eso. En las rejillas también. Tiene algo de polvo ahí acumulado. Vean ahí. Vamos a quitar todo eso. Chequen aquí también. Toda esa mugre. Vamos a limpiarlo bien. Y pues también le pasa cómo quitarle el polvo aquí en las pantallas sin rayar. Pues manos a Laura Detailers. Aquí está ya el Purple Power Deloido 10 a 1, ¿recuerdan? Ahora aquí tenemos dos opciones. Una va a ser aplicarlo sobre la toalla, directamente de microfibra. Y la otra va a ser aplicarla sobre un cepillo en caso de que esté muy sucio el tablero e ir retallando para liberar toda la suciedad. La técnica que ocupes va a depender de qué tan mugroso esté el tuyo. No es recomendable que hagamos esto a rociar directamente. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esa manera, es muy seguro que parte del desengrasante se embarre aquí en nuestros parabrisas, provocando que lo manchemos. Entonces, de preferencia, aplícalo directamente sobre la microfibra. O como te había dicho, sobre el cepillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí en esta área se ve la suciedad que la acabamos de quitar. Vamos a repetir nuestro procedimiento en el resto del tablero. Recuerda, una cara de la toalla va a ser para quitar esto. Y vamos a usar un lado limpio, este lado limpio, para limpiar ya bien y quitar el exceso de desengrasado. Y queda muy bien, la verdad es que se ve con un brillo oscuro, un tono normal. Y, por ejemplo, para esos rincones que es muy difícil accesar con un cepillo grande, aquí podemos usar el cepillo de dientes o incluso los cotonetes que te había dicho. Vamos a hacerlo. Es muy sencillo. Y vas a quitar toda la suciedad. Un tip muy bueno que te puedo recomendar para quitar la mayor cantidad de polvo posible es usar uno de estos. Son para maquillar, pero son muy suaves y no dañan la superficie de tu tablero. Tampoco las pantallas. Entonces, es muy bueno para quitar polvo sin riesgo a dañar piezas sensibles. También para las rejillas es muy bueno quitar el polvo. Vamos a quitar este exceso de polvo de la misma manera. ¡Suscríbete al mío! En superficies pintadas como aquí o que sean delicadas como en la pantalla no usas el cepillo, simplemente rocía un poco de desengrasante y límpialo con la toalla. Lo mismo aplica para las palancas donde es muy difícil cepillarlas. Para eliminar su ciudad muy escondida como aquí puedes usar el botonete y raciále un poco de desengrasante. Y así podemos remover la suciedad que está en las esquinas. Si te es posible remover las rejillas de ventilación hazlo, si no usa una brocha, un cepillo o un cotonete para entrar aquí. Y así podemos remover la suciedad que está en las esquinas. Y así podemos remover las rejillas de ventilación. Y así podemos remover las rejillas de ventilación. Y así podemos remover las rejillas de ventilación. Lo mismo, aplícale desengrasante y tallala con un cepillo, brocha o con un cotonete para llegar a las zonas más difíciles. Asegúrate de quitarle todo el polvo limpiando primero con la brocha, después poniéndole desengrasante y talla con un cepillo. Finalmente vas a secarla para obtener un gran resultado. Finalmente de tanto tallar, limpiar y secar, te debe de quedar completamente limpio. Ahora sí es momento de ponerlo. Una vez que has terminado todos los pasos, tu tablero debería lucir muy bien. Nunca te investigate. Nuestro perdónito. Muy bien. Si es momento central. Nuestro perdónito. Ático la rara ha 나도 dado presente frustrante. Esa pensar la mirante no la rejilla. Esa pensar lamentable. De acquitación nuá para los perros. Encont貯します. Este tema crush. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En donde voy a poner este contra este para que veamos cual funciona mejor. Me despido y también se despiden de ustedes mis amiguitos. Y si ustedes están igual de locos que yo con su auto, dándenme fotos de su auto y de su arsenal de detallados. Y así hemos llegado al final de este video amigos y tellers. Quiero agradecerte por quedarte conmigo y apoyarme con tu visita y comentarios una vez más. Si te gustó este video dale me gusta y también te invito a que le des a mi página de Facebook. Donde te invito a checar más videos y fotos. Visítame en todas mis redes sociales y tampoco olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Ya sabes que constantemente subo videos sobre reseñas, tips y consejos para tener tu auto bien. Les mando un gran saludo de tellers, cuídense y como siempre a cuidar su auto.